A un día de su llegada al país, Crystal Silva continúa envuelta en cuestionamientos por parte de su equipo de trabajo y la audiencia que el domingo pasado fue testigo de su polémica eliminación en Survivor México, pues como se ha mencionado antes, su baja del reality se dio en circunstancias extrañas. Desde su arribo, la conductora no ha dejado de dar declaraciones que argumentan cuál fue el verdadero motivo que la orilló a desistir, y es que luego de que su despedida presentó irregularidades calificadas como trampa, tanto los fans como algunos de sus compañeros de show se lanzaron en su contra por sus controvertidas y precipitadas acciones. Ante la crítica, la modelo de 29 años sostuvo que ella fue responsable de su salida del show, una decisión premeditada que externó a su tribu y que ellos aceptaron no tanto en beneficio de su compañera, sino como estrategia para eliminarla, dado que ya era considerada de las más fuertes. Sin embargo, la estrella de Venga la Alegría reveló que no solo su equipo fue cómplice de un plan para deshacerse de un miembro, pues aseguró que Los Halcones también llevó a cabo una estrategia cuya finalidad pudo haber sido la misma. Esta mañana, en el matutino de TV Azteca, Cristal Silva se presentó nuevamente en los foros para hablar acerca de su participación en Survivor México. Entre anécdotas, risas y debates, la conductora afirmó que los integrantes de la tribu Halcón no tienen derecho a juzgar las acciones de su equipo, ya que ellos también hicieron su propia táctica, la cual mencionó fue muy similar a la suya. En la conversación, la famosa detalló que posiblemente los supervivientes del conjunto Halcón idearon un plan a fin de eliminar a un integrante de su tribu. Las pruebas, añadió, son el bajo de desempeño de concursantes fuertes como Sargento Rapp, quien a lo largo de los desafíos tuvo errores poco comunes que hicieron evidente la estrategia. Finalmente, Cristal Silva recalcó que su salida de Survivor México se debe a que por ahora prefiere cumplir su sueño de matrimonio que lleva postergando durante casi dos años. Asimismo, la modelo subrayó que nadie de la producción estuvo involucrado en su baja del concurso. Si quieres enterarte de esto y mucho más, suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y visita gluck.mx.